...hasta de Kenia, Nituania y todo ese tipo de países, Disneylandia también, no hay nominados, la verdad ya sabemos, y vamos, con graffiti, votación popular, álbum del año, el ganador es, y me encanta poner esta voz, y la verdad, no hay volada, el ganador es, señora, si que tenemos que compartir esto, las que vamos hacer, y la verdad, no hay que ir a la vírgula, 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 ¡Soy como un castor! ¡Soy solo de la que me salió! ¡Arriba! ¡Ustedes disfrútenlo! Después lo tienen que devolver porque lo pongo pasando así yo de realidad uno solo Bueno, sintético Este disco nos costó mucho esfuerzo lo hicimos con mucho cariño y la verdad en realidad lo que sentimos es alegría, no por el reconocimiento en sí del evento y todo sino porque el tema de la votación popular para nosotros es importante confiamos mucho en nuestro público nos banca la cabeza cuando cambiamos la pisada, digamos, y no repetimos la fórmula de otros discos entonces, bueno, gracias por apoyar Bunker de corazón y te esperamos mucho ¡Arriba! ¡Muy bien!